...de este gran evento que se llama Miss Air 2023. Este certamen de belleza, señores, prácticamente se va a realizar este ya miércoles 31 de agosto, pero para darle un poquito más de preámbulo y obviamente más de información, le voy a ceder la palabra al director del corporativo, como al director del evento de la pasada Miss Air 2023 en Catán. Él es Cristian Canull. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Antes que nada, darle las gracias a todos los medios de comunicación aquí presentes por haber atendido el llamado y darnos la oportunidad en sus espacios para poder promover este magnífico evento que es Miss Air, Yucatán 2023. Mi nombre es Cristian Canull. Soy el director actual de Miss Air para el ejercicio 2023, que empezamos a trabajar desde este 2022. Les presento a una parte del equipo que está aquí presente. Es el vicepresidente, el arquitecto Benjamín Sález. El señor Martín Ruiz. Y pues no omito a los que no están presentes que saben quiénes son, es Clau, Dante. Y pues aquí estamos para darle información de lo que es este evento. ¿Qué vamos a encontrar de diferente? Porque este, vamos a decir, este estamen, porque no quieren llevar el concurso ni nada, es un estamen, es un evento, ha pasado ya por varias manos, por Barcelona, por el Tierra Severe, ¿Qué esperamos de este 2023? ¿Y qué hay de novedoso para Miss Air 2026? Ok, este 2023 es una nueva administración, más fresca. La verdad que estamos tirando la casa por la ventana. Vamos a tener un evento lleno de sorpresas. Tenemos a múltiples artistas que van a estar interpretando en cada una de las etapas que las muchachas van a estar pasando. Pues es un equipo muy nutrido, la verdad, es muy loable. Hemos tenido muchas, un ambiente muy bonito, ¿no? Ignoro cómo se hayan administrado anteriormente, la verdad lo desconozco, es mi primer año en el 2023. ¿Cuál es el objetivo? ¿Del 2023? ¿Qué buscas en el 2023 temático, en el siguiente referente para el año, pensar que es tu primer año? Claro, en lo personal, quiero enmarcar mucho lo que es la filosofía de la marca, que se trata de la unión, de lo que es la belleza femenina, con la causa, que en este caso es la conciencia del cuidado del planeta Tierra. y pues todas las participantes están comprometidas con nuestra causa, que es lo bonito, ¿no? Que a partir de esta plataforma podemos dar a conocer todas las actividades que vamos a lograr hacer a mediar y largo plazo, y hacer conciencia de los jóvenes. ¿Cuántos van a ser? Son siete participantes. ¿Cienes participantes? ¿El Sertamen Nacional es? El Sertamen Nacional es este año, en el mes de noviembre. Aún no hay sede disponible. Vietnam, en el 2023. Antes que nada, también hay que comentarles. Benjamín Salas, como ya lo escucharon, es el presidente. Va a comentar sobre el tema de comentarles, para cualquier duda o comentario del evento, con el arquitecto Benjamín. Buenas tardes, pues como les mencionaba, el licenciado, decidimos esperar a cuatro artistas, artistas locales. Tratamos de, ahora sí que como dicen, consumo local, tratar de, de dar a conocer a los artistas que tienen Mérida, que son gente joven, entonces uno de ellos está Magadán. No está joven, pero ahí está. Este... que se están exponiendo a un evento como... que realmente va a tener mucho futuro de ahora en adelante, ¿no? Y pues prácticamente es eso. El evento va a ser el día 31 de agosto, este, en Lake Terra Norte, a partir de las 7 p.m. este... las sorpresas, van a haber muchísimas sorpresas, que ahorita, pues por el momento no se pueden decir, pero va a ser un evento que va a ser inigualable. Ahora vamos a darle la oportunidad de la palabra al maestro Martín, él es el coreógrafo del certamen, él nos va a dar un poquito de los detalles de la pasarela y por supuesto de algunos patrocinadores con respecto a la vestimenta. Hola, muy buenas tardes, así es, soy el profesor Martín Rodríguez, llevo trabajando con mi ser durante cinco años, pero como comentabas, pues hubieron varios lapsos en nuestro Valentina, hubieron varios, estuve trabajando con formal ser, pero este, pues ahora gracias a la invitación de ellos, pues regreso nuevamente a mi ser, ¿no? ¿Y cuáles son las sorpresas que vamos a tener? Son muchísimas, la verdad, por primera vez se va a trabajar el evento de mi ser con música en vivo, normalmente se trabajaba con pistas, vamos a trabajar con música en vivo, los artistas en vivo y pues eso es algo muy novedoso y sobre todo que va a ser un evento muy familiar y vamos a trabajarlo a pesar de ser en Terranorte que es un lugar pues para jóvenes pero se está trabajando a nivel familiar y pues las chicas han estado trabajando con mucha conciencia, hemos estado trabajando desde hace un mes y medio con las pasarelas, trabajando acerca de las pasarelas que van a tener, que van a ser cuatro, ellas van a trabajar primeramente un opening que es el tema de mi ser, van a trabajar traje regional, van a trabajar ropa casual, traje de baño y traje de noche, esas cuatro etapas cada una lleva una pasarela distinta, lleva música distinta como ya les habíamos comentado, va a ser música en vivo, algo que nunca se había visto en un concurso de belleza, mayormente lo vemos como siempre que estamos comentando, si en Victoria's Secret que ven ustedes que salen modelando con los artistas en vivo, pues algo así, queremos promoverlo, en este caso va a ser nuestra carta de presentación, ya que nuevamente con la nueva administración queremos darle un nuevo plus a este evento, tenemos como patrocinadores a Hábito, que es el que nos está haciendo el favor de patrocinarnos con la ropa típica y también tenemos a Oscar Charley, también con los ternos que van a lucir las chicas. Y el open y el traje casual. Los patrocinadores es Oscar Charley con los ternos, Hábito, ropa casual con Frida y por supuesto con el señor un momento le comento Víctor y José Franco que es el que nos va a dar el apoyo de los vestidos de noche. Este tipo de eventos por ejemplo igual se diferencia muchísimo a otros tipos de concursos ya que como estaba comentando el licenciado Cristian este es un evento como lo llama el eslogan del mismo concurso bellezas con causa ellas procuran hacer un proyecto en el cual puedan ayudar a la madre tierra entonces cada una de ellas se desempeña dentro de ese proyecto que a futuro se va a poder realizar como el cuidado de las playas cuidado aquí de lo que son los manglares los cenotes entonces todo eso es lo que ellas están proponiendo ahorita en lo que son sus proyectos de lo que viene siendo el cuidado del medio ambiente y pues la verdad creo que va a ser un éxito y procuramos que así siga siendo y aparte las chicas están guapísimas y cualquiera de ellas que nos represente este año a nivel nacional sé que traeremos si no la corona un buen lugar para vivir en rato gracias pues también otra de las invitados especiales el cual me gustaría darle la palabra es Pepe Uribe mejor conocido como Magadán artista ya incluso nacional ha tenido participación con varios artistas nacionales como Chabadraga ha estado con víctimas del Dr. Cerebro y obviamente nos va a llenar de alegría que se va a encontrar con nosotros en el certamen de belleza y hoy se encuentra con nosotros el señor Pepe Uribe mejor conocido como Magadán antes que nada para que los amigos de prensa tengan bien los audios antes que nada agradecer a la gente de mi ser 2023 por esta invitación para mí es muy importante por esta trayectoria en Magadán pues hemos estado representando mucho a Yucatán con un orgullo he tenido la fortuna de estar en escenario frente a la Argentina en Brasil ahí traspene tuve una gira en la Ciudad de México con Lucas Andebuz una banda argentina que estuvimos presentando acá ahorita he tenido la oportunidad de estar grabando con Chava Drago vocaliza y coda con Lucas Andebuz que grabamos en la Argentina tenemos una sorpresa con bandas nacionales que vamos a grabar para estar presentando en el 2023 y por supuesto un super show full band que estaremos con las chicas hermosas de Miser que estaremos iniciando somos la primera artista que estará subiendo al escenario y estaremos llevándoles ritmo corazón música y lo más importante de todo es que vamos a tener a las bellezas yucatecas en este evento donde la causa es primordial y la belleza sobrepasa totalmente para mí es muy bonito que la música de todos los talentos yucatecos o de los talentos locales porque hay mucha gente que se ha vuelto yucateca que no está no nació en esta bella tierra pero que ya se adaptó a lo que es Yucatán también va a tener presencia como los grandes de Fuerza y la Sentencia como unos chavos nuevos que están en un momento urbano no me acuerdo los chavos Daria Alba y Daria Alba y Danica sí también tenemos un gran amigo que aprecio mucho que va a estar cantando un tema con las chicas no sé si se puede mencionar todavía esto todavía no sí el buki no a mi querido amigo Mauricio Sorera que es amigo de toda la vida y que es un excelente músico yucateco va a estar ya apoyando cantando una rola para que las chicas bailen y muestren más su belleza pues yo como la edad muy contento gracias por toda la proyección que ha tenido con mi serie y por supuesto a mi casa a XFM que también es patrocinador del evento así que lo que necesiten lo que quieran escuchar los invito a que me sigan en mis redes sociales como arroba pagadanmx y me sigan en Spotify y en todas las plataformas ya que estamos logrando cosas importantes para Yucatán no sé si lo sabían pero me voy a mencionar además de Armática es un servidor y es por todo el gusto de ser yucateco y llevar Yucatán estuve en el lugar número 78 por 6 meses no se había logrado desde Alex Intec y es algo muy bonito para llevar la música de Yucatán como agarrar a todas partes del mundo estoy muy contento muchas gracias voy a cantar y también preparado yo sé que no me invitaron para eso pero si no no me tragaban les tengo preparados una pequeña rola que fue muy sencillo que no sé si ahorita la voy a cantar sí, sí, sí nada más voy a terminar la idea es que ahorita conforme estoy hablando digo ahorita se va a acomodar Magadán nos va a deleitar con una rola una canción de su autoría y por supuesto una de las canciones de tantas que nos va a complacer el mismo día primero que nada agradecerles a todos y cada uno de estos medios por haber llegado estar aquí con nosotros y obviamente cubrir este gran evento los esperamos de todas maneras hay personas que no se han registrado conmigo de este lado yo tengo el control del registro de los medios que no se han registrado pueden pasar conmigo para que el día del evento estén en el evento obviamente cubriéndolo y puedan yo tener prácticamente el control ¿vale? por otro lado comentarles rápidamente los nombres de las chicas va a estar con nosotros en una de las de la pasarela Lili Camino que se encuentra del lado derecho del otro lado va a estar con nosotros también Alexandra Rueda que se encuentra en la parte de atrás Amanda Quijano Amanda Quijano que está ahí Claudia López Alexa Villiesca Valeria Avimery y por último y no menos importante Naomi que no pudo asistir con nosotros también comentarles rápidamente agradecer profundamente a los patrocinadores por supuesto nuestra segunda casa Hansa Lucanfield que nos dio la oportunidad de estar aquí presentes para todos ustedes por supuesto agradecer a Edu Crespo que realmente él es el que nos va a estar apoyando en el matillaje y peinado como también a Roxo también vamos a agradecer a Pedro Vargas fotografía y video que se encuentra en la parte de acá igual Edu Crespo que se encuentra aquí gracias por supuesto a la cinta Santa Cruz por darnos la oportunidad de tomar la sesión fotográfica en algún momento ahí estuvimos compartiendo con ellos algunos shotings por supuesto y con Víctor Franco que nos va a estar apoyando con la vestimenta Frida por supuesto nuestros amigos de Oscar Chablé que también nos está dando los pernos y obviamente a Víctor y creo que serían todos antes que nada a Roxo por supuesto Roxo que les estuvo apoyando a las chicas ahí dándoles un poco de masaje y todo este cosa bella para que se quedan más hermosas que nunca y pues nada primero que nada igual presentarme ya por último y no menos importante mi nombre es Dante Coronado como también se encuentra una de las coordinadoras del evento Claudia Moguel nosotros dos somos los coordinadores del evento y prácticamente todo lo que necesiten es con nosotros también están los directores para que cualquier duda o comentario directamente con ellos pero con todo que es el tema de la coordinación del evento los accesos y pues vaya todo lo que es el evento con un servidor ¿vale? estoy para servirles vamos a darle un fuerte aplauso a Maradá que va a tocar su luna pero para que se siente bonito para que haya que acompañe acá chicas de ahí sigan, sigan, sigan adelante para que haya trato visual un aplauso hoy sin más terminamos sé que al final los dos nos cansamos y que tú no estés aquí me abierto los ojos aunque puedo en la oportunidad es mejor que volverme loco quiero despegar quiero despegar volar otro mundo quiero despertar sin miedo al futuro despegar una vez más no no quedó en el pasado tocarnos tocarnos sin hablar no no podría pensarlo si lo que se murió fue el amor suelta no hagámoslo un lado me llevo lo mejor menos no se acabó ya fue demasiado ¿sabe qué? es de dos mirarse a los ojos y rescatar un corazón roto quiero despegar volar otro mundo quiero despertar sin miedo al futuro me santo una vez más como quedó en el pasado tocarnos sin hablar no no podría pensarlo si lo que se murió fue el amor suelta no hagámoslo un lado me llevo lo mejor menos no se acabó ya fue demasiado besarte una vez más tocarnos sin hablar tocarnos si lo que se murió fue el amor suelta lo hagámoslo un lado me llevo lo mejor de los dos se acabó ya fue demasiado gracias bravo nos vemos el 31 de agosto en la cara está bien muchísimas gracias señores nada más este pues nada si quieren tomar algún algún aperitivo ahí están las bebidas también